Ahí está, ahora sí, bien, entonces, también al exterior del país, por ejemplo, también al exterior del país. Bien, y ahora ahí hacemos un clic, bien, y aquí por ejemplo, un consejito que yo te doy, eso veo notando, o vengo mejor dicho, anotando, que cuando vos terminás de escribir, apretás Enter. No te aconsejo eso, y te explico por qué, porque la letra es como que se te achica, ¿entendés? Mirá, ¿ves que la letra es más grande? Sí. Cuando vos le apretás Enter, se te achica la letra porque es como que quiere, como que PowerPoint piensa que vos vas a seguir escribiendo. Ah. Ya directamente, después que vos escribiste la letra, te vas directamente al cuadro de texto. Pero quiero un cuadro de texto con imágenes, ¿eh? Ah. Fíjate. Vamos a ponerlo, yo quiero este. Ahí, hacele doble clic, doble clic, ahí está, ¿ves? Fíjate el pedazo de letra que tenés. Cuando le apretaste Enter, chao, se achicó. Entonces quiero que quede el mismo tamaño, por eso me voy al cuadro de texto directamente. Exterior del país. Listo, ¿ves? No apretás Enter. Ah, no. Hacés clic ahí y te queda el mismo tamaño de letra. Sí. En el título. Cuando lo sumo, cambiarás ahí el también con acento, ¿verdad? Sí. Hacemos un clic. También. Ahí está. País con acento. Perfecto. Bien. Entonces, bueno, Paraguay, Enter. Y ahí sí, obviamente le damos Enter porque voy a ir al siguiente arreglón. Enter, Brasil, Uruguay, todos países hermanos, Bolivia, Chile, bien, ¿qué más tenemos? Ah, otros destinos, fuera del país. A ver, Colombia. ¿Algún país que quieras poner vos? La España ponemos. Bueno, nos fuimos para el otro lado. El otro lado del continente. La gente va mucho. México. Ah, vos querés ir más cerquita. Sí, 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 sí. Y bueno, y Alemania. Y ya que estamos con el otro lado, no vamos a visitar a los alemanes. Iba a poner Rusia. A los campeones del mundo. Pero bueno, nosotros subcampeones. Pero bueno, ¿qué va a ser? Ahí. México. Ahí está. Bien, y aquí agarramos y hacemos doble clic para insertar una imagen prediseñada. ¿Sí? Ahí vamos a buscar. Vamos a poner cualquiera. ¿Sí, un micro? ¿Sí, un micrito? Por ahí hay un micrito por ahí. Vamos a mover. Acá hay un micro, pero es de polar, parece. A ver más abajo, si no, dejamos ese. A ver. Seguimos bajando. Vamos a ver. Seguimos. Sí. Ah, y bueno, vamos a dejar el micrito ese. Total, era... Obviamente, uno después puede importar. Fijate que vos si pones importar, podés poner ahí... Traer de otro archivo. Exacto, traer de un archivo. ¿Sí? Ponemos ese. Dale, se puede bajar de intermedio. Y pongo aceptar. Y ahí va a quedar la imagen prediseñada. Que obviamente, esta imagen prediseñada... La puedo agrandar. Se puede agrandar y después, obviamente, la podés ubicar en el lugar que vos quieras. ¿Sí? Y ahí ya va quedando... Hace un escolar. Sí, un escolar. Ese, la gente va a decir, ese es el coche de última tecnología. Eso parece... Pero es muy moderno adentro. Bueno, digamos, claro, adentro es la cosa, ¿sí? Bien, guardamos nuevamente y le damos. Y ahora quiero que vos solita le des el efecto de progresión y le des el efecto de transición. ¿Cómo guardar? ¿Cómo? Y que le configure... ¿Ah, lo guardo de otra manera? ¿Cómo guardarlo? No, guardarlo con el mismo nombre. Quiero que le des el efecto de transición, el de progresión y que inclusive a esta imagen que le pongas un efecto de girar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, entonces, primero empecemos con el título. Dale. No, pero ¿por qué? No me lo eliges. No más, puedes cambiar el tipo de letra también, ¿eh? Ah, sí. ¿Cómo os queda? Con la fuente. Dale. Bueno, vamos a hacer... Bueno, le cambiamos. Bueno. Algo que se entienda. A ver. Ah, ahí tienes el que tiene. Este. Ah, pero me elige uno solo. ¿Por qué seleccionas? Estaba ahí. Si seleccionas todo, te cambia todo. Ahí está. Bueno. Ah, pero queda más chico. Ah, la hago más grande. Dale. Ahí está. Ahí está bien. Bien. Listo. ¿Color no querés cambiarle? Le podemos poner azul. Bueno. Listo. Ahí está. Bien. Vamos con el otro, entonces. Ah, pero ¿por qué me ha dado? Sí, porque está haciendo el cambio. Por eso es como que está un poquito más lento. Ah, esto. Le vamos a ir a formato. Uh-huh. Fondo. Ah, este no fue el fondo. Fondo. Sí. Vamos a ir a efectos de relleno. Sí. Vamos a ir, voy a ponerle un degradado o no. Una textura. Bueno. Tienes tramas también, cosas que no vimos. A muchos no me gustan las tramas, pero bueno, están también. No, no, textura. Vamos a ponerle, este que, vamos a cambiar, le vamos a ponerle rosado, acá me gusta. Ponemos aceptar. Uh-huh. Y aplicar. Siempre en aplicar. Ah, ese no. No voy a aplicar a todo porque si no es como que así. Mirá. Bueno, ahora la imagen, yo tendría que correrla un poquitito más acá. Porque siempre me está moviendo. Sí. Entonces, una vez que ya la elegí, ahí está elegida la imagen. Me voy a presentación. Efectos de animación. Y buscar alguno que diga el girar o algo de eso. Acá hay uno que dice girar. Bueno. Girar. Ah, pero no me lo aplico a la imagen, no parece. Me lo aplico a los otros. Claro, porque no debe ser que no estaba seleccionada la imagen. Sí. Bueno. A ver. Aplicamos la imagen de vuelta y le aplicamos el efecto. Ahí está elegida la imagen, ¿o no? A ver. Tenés una presentación también, ¿eh? A ver. Sí, sobre el texto está. Ajá. Y tiene el efecto girar el que les ha aplicado recién. Sí, el que le aplique. Y bueno, hace una cosa. Anda a la otra opción y ponerle el efecto a la imagen. Bueno, anda a presentación. Ahí está elegida la imagen. Presentación. Me voy a presentación. Y anda donde dice personalizar animación. Personalizar animación. Ah, pero no me la pone con número la imagen. A ver. Vamos de vuelta. Presentación. Efectos de animación. Ya yo la tengo elegida. A ver. Gira. No, no me pone en la imagen. ¿No será en esta? Mira. No, estos son para cambiar los colores, los matices. Esto es lo mismo que el Word. Ajá. Se voy a decir, bueno, yo quiero la imagen cambiar. Y si la selecciono a la imagen, por ahí. Pero a la imagen, cuando vos le haces clic ahí. Ella está elegida también. Ves, está elegida. Si no tenés la opción para cambiarle. Ves marca de agua. Hacé media transparentona la imagen ahí, ¿ves? Ajá. ¿Ves? Pero no me gusta. Y si la selecciono con esta, por ahí. Sí, igual no me gusta. Si me gusta más la imagen, por control Z, que tenga el color normal. Digamos. Esto se puede desagrupar. Eso sí. Como en Word, ¿viste? Ajá. Tienes la opción para desagrupar. Venimos por acá. Así todos los cuadraditos estos. ¿Ves? Desagrupar. Desagrupar. Decimos que sí. Y ahora fijate una cosa. A la imagen, por ejemplo, quedó, mirá, el cuadrito por un lado. En teoría, el micro por otro. No, no te lo desagrupo. No, no, no. Tienes que desagrupar. Desagrupar todo, ¿no? Arriba, arriba. Y desagrupar todo no hay una opción. Desagrupar. A ver, veamos ahí. Desagrupar. Sí. Ahora hago clic acá. Ahí está. Ahí lo desagrupo. Toma un clic acá. Y las ventanitas las puedo pintar de otro color, si yo quiero, por ejemplo. Es una de las formas de desagrupar. A ver, el tachito de pintura. Acá está el tachito de pintura, pero no tiene color. Ahí está. Ahí está. ¿Ves? Por poner algo. O puedo sacar el micrito. Ahí para, por ejemplo, de acá. Y puedo agrupar el micrito solo. Vengo para acá. Me voy a la opción donde dice agrupar en lugar de desagrupar ahora. Dibujo. Agrupar. Agrupar. Ah, no, agrupar, agrupar. Entonces, todo lo que no está, por ejemplo, estos cuadrados los quiero eliminar. Eliminalo. ¿Qué? Pongo, suprimir. Sí, suprimir. Y se va. Menos el micro. El micro queda. Primero selecciona el cuadrado de atrás. Ese. Y suprimir. Y ahí queda el micrito solo. El micrito solo. Presentación. Fíjate a ver más abajo de presentación. Ahí. Acá. Hace un clic por aquí. A ver. Efectos de animación. Efectos de animación. Progresión. Transición. Ocultar. Presentaciones personalizadas. A ver. A ver, nueve. No, pero dice nueve. No. No, vamos a hacer. Este es cerralo, a ver. A ver qué te aparece. Bien, vamos de vuelta. Este está elegido. Sí. Ahí está. Ah, no, ahí elegí la ventana. Yo quiero elegir todo. Ah. Ahí está todo elegido. Ahí está todo. Presentación. Efectos de animación. Sí. Ahí me salió. Vamos a poner girar. No, no me lo agarro. Vos acá lo podréis, por ejemplo, el efecto para poder entrar y salir. A ver. Efectos de transición. Personalizar animación. Acá. Claro, pero tenés razón. Es como que no toma el número. Porque ves que acá en la parte del número. Y si lo seleccionamos con la herramienta seleccionada. A ver. Y si acá, bueno, lo sacamos. Hacemos seleccionar. A ver, ahí. Ahí. Ahí la seleccionamos. Sí. Ahí se van a poner. Presentación. Efectos de animación. Y vamos a poner girar. No. Sigue girando. Pero en teoría tendría que girar, ¿eh? Tendría que tomar la... Tendría que tomar la imagen prediseñada como un objeto. F5 pone, a ver. Bien, bien, ahí. Ahí viene la otra presentación. Inclusive podemos acelerar la presentación con la flechita direccional del cursor. Si yo no quiero que espere tanto, ¿eh? Hago un clic ahí. ¿Ves? Y al hacer un clic ya termina, ¿ves? Hago un clic. Un clic, un clic, un clic, un clic, un clic, un clic. ¿Ves? O puedo ir a una determinada diapositiva, también. ¿Ves? Esta tiene doble efecto. Ah, sí, por eso tarda un poquito. Por eso tarda más. Terminó y ahora viene el efecto del rombo. ¿Ves cómo voy sacando el efecto del rombo con los clic? Y ahí viene el de girar. Pero en las letras. Pero en las letras. Habría que ver acá por qué el micro no quiere. Debe ser que está descompuesto el micro. No quiere girar. Bien, ahora. Una de las cositas que está abriendo ahora vamos a chequearlo. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. ¿Cuánto tenemos? 21. Nos pasamos. Bueno, en la próxima, digamos, presentación, lo que vamos a hacer es ver cómo hacer para que este efecto, por ejemplo, armar un hipervínculo y yo haga un clic sobre la palabra determinada, me muestre, por ejemplo, el hotel que queda en Brasil. Clique acá en Paraguay, el hotel de Paraguay. Como si fuese esto una página de internet. Y todas vinculadas con un hipervínculo. Eso, bueno, lo vamos a ver ahora en la próxima parte del curso este de PowerPoint.